Hoy no es cualquier día y este no es cualquier video Porque hoy, acá, ahora es el video número 100 de las biseláneas Algo realmente inesperado O sea, piensenlo, yo arranque así y ya pasaron que dos años y unos meses más o menos Hagan el ejercicio de ver uno de mis primeros videos y van a ver que estoy tipo todo serio medio muñeco de noticiero Y ahora, bueno, no es que soy el rey de la elocuencia Pero no me quiero ir de tema porque acá lo importante es que este es el video 100 Y para celebrar, como ya les dije, vamos a hacer algo distinto Hace tiempo les pedí que me manden dudas, preguntas sobre marcas, productos, empresas Ahora llegó el momento de responder todas esas dudas Bueno, no sé si todas, pero varias sí Hola, mi nombre es Javier Ledesma y este es el consultorio de las biseláneas especial 100 ¡Va! Me vine al patio de mis viejos hoy como para tener un fondo distinto, ¿no? Un poquito de verde, algo de aire libre, no sé, ¿les gusta? Y además un bermusito acá para acompañar, unos manices ¿Y por qué? ¿Por qué no? Lo del consultorio igual me parece que está bueno como para hacerlo una vez al año Lo digo nomás si es que a ustedes les divierte, al video le va bien ¿Qué quiere decir que le vaya bien? Y bueno, mucho comentario, mucho like, mucho compartido Que se vaya moviendo un poquito la rueda del algoritmo Antes de arrancar con el tema preguntas Yo les había pedido que me manden dudas puntuales Y varios me mandaron temas para hacer videos Que lo reagradezco, ¿eh? Todas las ideas que me gustan las anoto y en algún momento van a salir Pero acá voy a responder las dudas, las preguntas puntuales Que me habían mandado sobre marcas, productos, empresas Y hay varias muy muy buenas, ¿eh? Algunas me sorprendieron y a ustedes también les va a divertir las respuestas Pero bueno, basta de boludeces Primera pregunta ¿Coca-Cola usa la misma receta en todos los países? Según ellos sí, es la misma receta Pero bueno, hay algunas cosas que pueden cambiar el sabor Coca dice que el gusto puede ser distinto según la temperatura a la que se la consume O también las comidas con las que se acompañan Cuando te tomas la coquita Es distinto si te comes un sándwich de mila O no sé, un bife, qué sé yo Pero en algunos países también cambia el método con el que le endulzan Por ejemplo, hace unos años en Estados Unidos Lo que hacían era usar jarabe de maíz Y en México usaban caña de azúcar La próxima duda es de Dani que dice ¿Es verdad que se dejaron de producir los palitos de la selva? Me imagino además la crisis de los fans de los palitos de la selva No, vamos a estoquearnos de acertijos de animales Antes de que se acaben Corramos todos al kiosco Bueno, yendo a la pregunta No, no es verdad Se siguen produciendo todavía en la fábrica en Victoria donde se hacen Lo que sí cambió es que ahora tiene nuevo dueño Pero si vieron mi video sobre mantecol Eso ya lo saben Igual para mí bajaron el nivel los palitos de la selva No en cuanto a sabor porque el sabor es más o menos el mismo Pero sí los acertijos Están como más fáciles o más boludos No sé qué opinan ¿Por qué Liliana se llama Liliana? Bueno, imagino que a los padres les habrá gustado el nombre No sé No, bueno, hablando en serio La historia es bastante simpática De por qué la marca de electrodomésticos tiene ese nombre Resulta que el fundador Aaron Jacobson Había ido al registro de patentes en Rosario Para ponerle nombre a su emprendimiento Y estaban todos registrados Al final medio que se frustró Y le preguntó a la recepcionista ¿Cómo se llamaba? Y así fue que quedó Liliana Podría haber sido Graciela Podría haber sido Estela Marta Pero no, Liliana Acá Juan Manuel pregunta ¿Cuánto recauda el cine argentino anualmente? ¿Y cómo se compara con otros países? Oh, bueno Mira, recaudación No sé si te puedo decir Pero sí te puedo decir los datos de tickets vendidos Según el Inca En 2021 se vendieron más de 11 millones de tickets en Argentina Pero si lo comparamos con un año más o menos normal En 2019 fueron más de 47 millones de tickets Ahora, si te referís a cine argentino Tipo, películas argentinas ¿Cuánto recaudan? Se deben llegar más o menos un 10% del total No más Y en la región no encontré muchos datos Pero debe estar Brasil primero Por lo que me dijeron Después Colombia capaz Y Argentina tercero O más o menos por ahí Más o menos Veníamos de preguntas simpáticas Sí, historias de marca Pregunta de golpe ¡Pam! ¿Cuánto recauda el cine? Yo tenía muchísimo miedo que me empiecen a preguntar No sé Contame cuánto factura el negocio De los baúles de madera En Pakistán Y no sé, maestro Como si yo fuera la encarta Pero bueno Igual es válida la pregunta Bueno, acá Cutizun quiere saber ¿Quién inventó el pancho con lluvia de papas? Me encanta esta pregunta Porque me da tanta curiosidad Y al mismo tiempo Es tan Inresolvible No sé Es como que no tengo ni idea La verdad que no sé Quién inventó el pancho con lluvia de papas Pero sí Sé que hay un pibe Que se llama Jonathan Caciapoti Que tiene un emprendimiento Que creó Unos panes acanalados Para que vos no rompas el pan de panchito Cuando lo cortás Y también tiene unos panes dobles con canaleta Ese pibe sí Merece un monumento chiquito En una plaza Ponerle Un manisito también Como para ¿Hace cuánto igual que no como un pancho, no? O esas salchichas Que están envueltas en masa de empanada ¿Cómo le dicen ustedes? Porque acá en casa le decíamos niños envueltos Ya sé que no son niños envueltos Pero en casa le decían así Tengo una amiga, Débora Que la familia le decía salchimomias A mí me parece Uno de los mejores nombres que escuché en mi vida Hay que bajar el mani también, ¿no? A ver ¿Por qué se llama Jorjito el alfajor? Pregunta Willy Bueno, Willy Hace poco saqué un video Contando un poco del pacto Jorjito-Fantoche Y ahí más o menos Conté No, más o menos no Conté la historia de Jorjito Así que te dejo el video por acá Así lo ves Y te sacás la duda Siguiendo con la trama Alfajores Leandro pregunta ¿Qué pasó con el suyard de mousse de chocolate? Que a todo esto yo pensé que el suyard Era tipo argentino Pero no Es una marca que viene de Suiza Justo hace poco estuve leyendo el libro de Facundo Calabro Que es el catador de alfajores Alfajor perdido creo que llama el libro Que es muy interesante Y ahí cuento un poco qué pasó Cuando salió en los 80 El alfajor de mousse de chocolate de suyard Fue súper innovador Porque no había alfajores de mousse El tema es que después le empezó a salir un montón de competencias Suyard se vende a Kraft Que esta después se fusiona con Nabisco Y ahí en todas esas reestructuraciones de empresa Bueno, el alfajor cayó medio en la volteada El tema es que después en 2011 Cachafás saca un alfajor de mousse Copiándole directamente el packaging a suyard Y Mondelez Que era el dueño de suyard En 2013 lo relanza El suyard, obvio Siguiente pregunta Diego Gómez Bueno, se mandó varias dudas En una golosina Villiquen Fiti de Gándara Bueno, de eso hablé bastante en el video de productos de mi infancia Ahí conté lo del Fiti que ahora volvió, me parece Figuritas Panini Bueno, algo de eso estoy trabajando también en un especial Antes del mundial de la historia de Panini Así que, spoiler, pero ya va a salir dentro de poco Acá sí, a ver El cambio de nombre de Village a Cinepolis Horrible y por qué no hay Sour Cream en Argentina Bueno, lo del cambio de nombre es básicamente Porque la cadena mexicana Cinepolis compró Village Creo que allá por 2017 Y normalmente las empresas le dejan al principio el nombre anterior Que ya está como medio arraigado Mientras ellos van tomando posesión de la operación Y van armando como todo el relanzamiento Y lo de Sour Cream me parece que es muy de nicho Entonces quizás no vale la pena ni producirlo ni importarlo Porque hay muy pocos consumidores Igual leí por ahí que es bastante fácil de hacer No sé, en YouTube debe haber algún video Pero creo que con crema de leche, jugo de limón o vinagre Sal o algo así Creo que ya la tenés Así que, resuelto Igual sí, yo también pienso que Cinepolis es un nombre horrible Por eso voy al Multiplex Y porque me queda cerca Bueno, vamos a meterle un poquito de ritmo Porque si no va a durar media hora Y no lo va a ver nadie Y para editarlo va a ser una patada en los huevos ¿Quién tiene más franquicias de McDonald's? Bueno, acá y en la región La empresa que más franquicias maneja de McDonald's Es Arcos Dorados Es una empresa que creó un tipo que se llama Woodstaton Cuando trajo McDonald's acá en los 80 Y él después en 2007 con un grupo de socios Le compró toda la operación en la TAM a McDonald's ¿Por qué son tan baratos los termos Stanley en Estados Unidos y tan caros acá? Bueno, primero los costos de importarlo Todo lo que es logística, los aranceles Y además a eso le tenés que sumar Que el que los trae necesita un margen de garancia Entonces también le sube un poquito el precio Pero hay un tema de posicionamiento Porque ellos se colocan como un producto premium La gente está dispuesta a pagarlo Entonces por eso también le meten un poquito más Como para estar más arriba Igual, yo con el Lumilagro estoy bien Next Cosa importante Tu golosina preferida de la infancia Y el origen de dicha golosina Es muy difícil elegir, la verdad Pero creo que si tengo que elegir una sola Me quedo con la Bananita Dolca Que no quiero saber de qué está hecha Qué tiene adentro En algún momento vi algún video De esos de Matías Chavero De Paulina Cocina haciendo la Bananita Dolca No, la ignorancia es bendición En su momento tengo entendido Que la empresa que la creó se llama Miski Después se vendió a Arcor Y ahora la tiene Nestlé Pero si tengo que elegir una segunda golosina Que me acuerdo muchísimo de cuando era chico Eran unos chupetines Llaman Baby Doll Que venían con un paquetito de plástico Y venían como cuatro chupetines de distintos sabores Esas las creó la empresa Leritier Que Juan María Leritier El fundador de la empresa Creó el pico dulce Así que ahí tenés a otro prócer De la industria de las golosinas Podríamos hablar en algún momento de Leritier Acá Agustín creo que tiene la mejor pregunta De todas las que me llegaron Me dice ¿El alfajor grandote es realmente más grande Que sus competidores? En este instante voy a derribar años Décadas de estrategia De branding y marketing ¿Por qué no? El alfajor grandote no es más grande Que el resto de los alfajores En verdad depende de con qué lo compares Porque el triple grandote pesa unos 70 gramos Y si vos lo comparás con el triple de Jorgito Que es el Jorgelín De Fantoche O del Capitán del Espacio Esos pesan entre 80 y 85 gramos Pero sí El triple grandote es más grande Que ponerle el triple del Oreo Del Jot o del Terrabusi ¿Cuál es la empresa que hace Los riquísimos budines que venden en Día? Creo que esto lo conté en el primer video De productos Día Y es la empresa que se llama Panificadora Panex Que ellos también hacen Los alfajorcitos de maicena de Día Que son los productos esos que dicen panadería Bueno Pero los hacen ellos Y son una de las cosas más ricas Que probé en mi vida Si pueden vayan a Día Y prueben los alfajorcitos de maicena Son espectaculares ¿Qué ganas de un alfajorcito de maicena? ¿Vos tenés ahí? ¿Alfajorcito de maicena? ¿No? De tristeza Pregunta número 14 ¿Alguien está llevando la cuenta? Creo Bueno, no importa Escuché que Pedido Ya Tiene sus propias marcas Por ejemplo Viva la Mila No mucha gente lo sabe Y sería interesante Dice Gonzalo No hubo pregunta en sí Pero creo que sé Hacia dónde va Hay varias casas de comida Que lo que hacen O muchos hicieron en pandemia también Es empezar a tener marcas virtuales Con las que venden En las aplicaciones Por fuera quizás De su negocio principal O su negocio core O por el que la conocen No sé si se entiende Por ejemplo Almacén de pizzas En las aplicaciones Vende como almacén de pizzas Sus pizzas Valga la redundancia Pero también tiene otras marcas virtuales Con las que hace otros productos Por ejemplo Hace pastas Con una que se llama By Fato O tiene una de sándwiches Que creo que se llama Parry Pan Va por ahí A ver la siguiente ¿Por qué pinchó Subway? Pregunta Lucas Bueno A Subway le pasó un poco Lo que le pasó A todos los negocios gastronómicos En los últimos años Con caída de ventas Y bueno La pandemia Pero en particular A Subway Lo que le complicó Fue que no tenía tan aceitado El tema de delivery Entonces claro En medio de la pandemia El aislamiento Lo agarró como en un cumple Leí una nota En el cronista Que decía Que ellos pasaron De tener 112 locales A 64 Acá Aunque en su momento Habían dicho Que proyectaban Tener 800 para 2025 Lo cual Lo veo difícil Igualmente No es que solamente Se pinchó acá En Estados Unidos También están Como en una especie De crisis Porque ellos Habían crecido Muchísimo En los 80 90 2000 Vendiendo franquicias Super baratas Y ahora Estaban como medio En desaceleración Es más En 2021 Perdieron como 1000 locales En Estados Unidos A ver A ver A ver La próxima pregunta Permiso La próxima pregunta Es de Heisco Y dice Topolín Chupetín Con sorpresa Y Topo Gillo ¿Tenía algo que ver? Es una muy buena duda Y era algo Super factible Pero les pregunté A la empresa Y me dijeron Que no Que es solamente Una casualidad Es una coincidencia Así que lamento Si alguno estuvo Durante todo este tiempo Con esa ilusión De que era Topolín Y era por el Topo Gillo No Además las fechas Muchos no dan Me parece Porque el Topo Gillo Se creó Creo que a fines De los 50 O en 59 En Italia Y acá llegó Como a fines De los 60 Y el Topolín Se creó A principios De los 60 Dudo que haya habido Tanta conexión ¿Por qué? Complicado Próxima pregunta ¿Por qué fundió Macera La heladería? Parece que siempre Digo lo mismo Pero hubo varios Factores Que incidieron En que quebrara Allá por el 2000 Lo principal Fue que habían comprado Muchas marcas Y empresas Es como que se habían Expandido Demasiado rápido Además Se habían lanzado En Brasil Y justo hubo Una devaluación Del Real Y eso Los complicó Pero hay un punto Interesante Porque en ese momento A ellos les había salido Muchísima competencia En los supermercados De otras marcas Entonces Para poder Salir a ganar Tuvieron que bajar precios Y ofrecer muchas promociones Y beneficios Eso Incide en la rentabilidad Pero eso incidió En que cayeran Las ventas De las heladerías Artesanales Porque los otros precios De supermercados Estaban muy baratos Y Macera También tenía heladerías Entonces También Eso como que tuvo Una doble crisis Así que nada Todo eso se juntó Al final Y se fundió ¿Por qué empezaste En YouTube? Pregunta Mora Ya sé que no es una duda Sobre marcas Es algo más personal Pero me voy a tomar La licencia Porque también quiero contarles Hace más de 5 años Que yo trabajo así Para lo que es periodismo De negocios Y suele ser un tema Muy duro Que a la gente Por lo general No le interesa mucho Y me parecía que quizás Contando estas historias Curiosidades Haciéndolo Con un poco de entretenimiento Podía llevar un poco Lo que es periodismo De negocios O todo ese mundo Que a mí me parece divertido Hacia otro público Que a ustedes también Les puede interesar Al principio Les voy a contar algo Yo lo iba a hacer En Instagram TV Todo esto Pero bueno En un momento Me di cuenta Que en Instagram TV No lo veía nadie Y pasé a YouTube Porque para mí YouTube era lo que más consumía Era como mi televisión Y bueno Al final la pandemia Me dio tiempo Para ser pilotos Equivocarme Grabar Regrabar Probar Y así quedó Volviendo al tema marcas Acá Toby consulta ¿La Pepsi Twist Tuvo éxito en algún país? A mí me gustaba la Pepsi Twist La probé O sea Tengo como un recuerdo Muy vago Pero Como que tengo la sensación De que me había gustado Pero yendo a la respuesta ¿Sabés que sí? Toby En Brasil Se sigue vendiendo todavía La Pepsi Twist Con una especie de lata Con una especie de rayitos Verdes Y en Portugal También venden La Pepsi Sin azúcar Con gusto a lima O algo así Así que en esos dos países Funcionó Igual acá la Pepsi Twist Estuvo como Más de un año y medio O dos años Al menos duró más Que el experimento ese De coca con yerba mate Así que Punto para Pepsi Ya estamos entrando En la recta final Vamos con las últimas preguntas A ver Pasala Juli Quiere saber ¿Por qué las vainillas Tienen esa forma? Tengo entendido Que como era un producto Que agarraba tanta humedad Y lo usaban para los postres Justamente lo habían hecho así largo Para poder sumergirlo En el vaso con leche Parece una boludez Pero esto es real En realidad las vainillas Se llaman Biscoto Saboiardo Y las creó El chef Del conde Amadeo VI Que el conde de Saboya En allá Por el siglo XIV No sé si terminé De responder la pregunta Pero tiré un dato histórico Así que me parece Que si pasa pasa ¿Por qué Sibarita Es tan rica? Bueno Santi Pérez Tocaste una fibra muy íntima Porque la verdad Que yo me lo vengo preguntando Hace tanto tiempo Hace tanto tiempo En su momento Era re fan de Sibarita O sea Yo en realidad Me podía hacer Una pizza grande A veces cuando me agarraba Hambre a la noche Y me la comía entera Así estaba ¿No? También ¿No? La pirámide alimenticia Totalmente En cualquier lado Bueno Esa campaña De por qué Sibarita Es tan rica Es del 2001 Cuando Cepas Lanza la marca Sibarita acá En ese momento El negocio de Congelados Estaba más dominado Por el tema de hamburguesas De helado Ponele Y no había como una costumbre De comer pizza congelada Si querías comer una pizza Ibas a la pizzería Y listo Más fácil Entonces Para darse a conocer Apostaron por ese Como halo de misterio ¿No? Como un rumor Que corría boca a boca De que che Este producto es riquísimo Y nadie sabe por qué Aplausos igual para la agencia Cravero Lani Que fueron las que Lo hicieron allá En el 2001 Y creo que ganaron Un montón de premios Con esa publicidad Está buenísimo Bueno Ahora sí Llegamos a la última Pregunta de la edición 2022 Del consultorio De las biseláneas Ya les dije Si este video Les va bien Bueno El año que viene Más o menos Por esta época Hacemos la edición 2023 Y si alguno Todavía está acá Viendo este video Ya para mí Es un milagro Esta pregunta No estaba en el posteo De la 100 Que yo había subido Pero Facundo Me la preguntó tantas veces Y yo le había dicho Que iba a averiguar Así que Facu Acá está la respuesta Porque te lo debía ya Él quería saber Si había un acuerdo Entre las plataformas Tipo YouTube Netflix Para aparecer En los control remoto De los Smart TV Y te digo Que sí Efectivamente Hay un acuerdo Entre los fabricantes Y las plataformas Pero no en todos Es igual Porque por ejemplo Es una negociación Con Netflix y YouTube Porque son como Las más usadas Y ningún Smart TV Puede no tener Ponele YouTube O Netflix En el control En cambio Si vos vas A no sé Star Plus Bueno La negociación Es distinta Porque capaz No todos tienen Star Plus Y no tiene Tanta penetración ¿Hubo un ruido? Sí ¿Hay un pájaro o algo? Algo entró uno Me cago todo Si sale un pájaro de ahí Porque de repente Se movió Todas las plantas Lo bueno es que está grabado Si en algún momento Lo vamos a poder ver ¿Ustedes vieron algo? Bueno No importa La penetración La penetración Lo que sí no me dijeron Es que sí hay guita de por medio Yo calculo que sí Pero bueno Porque siempre hay guita de por medio Pero ese dato No lo tengo Esto fue todo Espero que les haya gustado Si así fue Como siempre les digo Déjenme un pulgarcito Acá abajo Si de alguna manera Quieren colaborar Con este proyecto Pueden mandarme un cafecito Va a estar mi usuario Acá abajo En la caja de la descripción Y yo no tengo más La verdad que Agradecerles A todos ustedes Porque hace más de dos años No me imaginaba Estar llegando Al video número 100 Y la verdad que Es solamente Gracias a ustedes Que lo comentan Que lo comparten Que tiran buenos comentarios Que ponen like Y yo no estoy súper agradecido Con todo esto Estoy súper feliz Y por eso sigo haciendo este video Este video no Bueno El canal En verdad A grandes rasgos Pero bueno Hay momentos en los que uno se frustra Dice Che el canal no está creciendo Como a mi me gustaría Tengo tantos buenos comentarios Pero crece de a poco Pero bueno La constancia es algo difícil Yo nunca la tuve Sin embargo A mi me gusta Esto que hago Me divierte ver los comentarios Me divierte que me pasen ideas Así que Todos los comentarios Son bienvenidos También quiero agradecerle A un montón de gente Por ejemplo Que ha mandado cafecitos En lo que va del año Y que apoya en este canal Por ejemplo Ezequías Mancilla Fede Prieto Sergio Viviana Eric Ayrton Gise Juan Wetrich Lautaro Bringas Francisco Juan Manuel Lucas Tantos otros también Donantes Anónimos Y por supuesto A un montón de gente Que sigue el canal Desde Cemento Hace un montón de tiempo Martín González Hernando Alejandro André Delfino Diego Gómez Nicolás Sarmiento Facundo Rubio Hernán Arzuaga Juan Macastelli Cristian Leiva Facundo Suárez Seguro me estoy olvidando de alguno Y les pido mil disculpas Pero bueno Son los que me acordé así En este último momento Yo no tengo nada más para decir Los quiero muchísimo Muchas gracias por todo Ya la semana que viene Vuelve la edición normal De las biseláneas Les voy a dejar por acá Los contenidos relacionados Y nosotros Nos vemos La próxima Chao Ja Que son理as Chao La siguiente Chao La siguiente